El presidente del órgano público local electoral de Chiapas, Oswaldo Chacón, aseguró que no se resignarán a los hombres los cargos locales ganados por las mujeres en las elecciones del pasado 1 de julio. Esto luego de que 33 regidoras y diputadas locales electas en los municipios de Tuxla, Chico, Mapas, Tepec, Frontera, Comala, entre otros, renunciarán a su cargo tras denunciar amenazas. Inicialmente habían sido 41 candidatas, sin embargo, 8 se retractaron de su decisión. El gobernador del estado, Manuel Velasco, indicó que la Fiscalía Estatal y la Fiscalía de la Mujer acompañan y asisten a las candidatas para que no se desistan de sus cargos al tiempo que se emitió una alerta de género por violencia política.